Hola Murcilaguitos, ¿cómo están? Espero que bien, yo soy KuntusGotic y bueno, hoy les traigo otro capítulo de Paper Mario Este, y bueno, hay que no le doy aquí, que este camino no era para acá, era para, era, me imagino que era otro, me fui para allá, y no, es por aquí, por aquí, este es para la ciudad Está muy, muy pegajosa la Oh, a ver Obtuviste la medalla ataque FXB, cambia los efectos de sonido cuando Mario ataca Oh, muy bien Pueblo Copa Es posible Eres Mario, bienvenido al pueblo Copa Desería darte otro tipo de bienvenida, pero tenemos problemas ¿Ves? ¿Ves la locura que se ha reformado? El pueblo está asborotado por culpa de los Futsi ¿Sabes cómo son los Futsi? ¿Futsi? ¿Dónde está la de Futsi? ¿Verdad Mario? Se parecen a esto Ah, que bichos, son asquerosos Oh 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 no, estúpido Futsi, devuelveme mi concha Oh my god Oh my god Le voy a poner otra vez, ¿no? Oh Oh Gracias Mario, te debo una No puedo combinar sin mi concha Es algo embarazoso Mario Procura mantener tu concha a salvo de los Futsi, ¿ok? Es que yo no tengo concha, pero... Ups Si no tengo Si no tiene Bueno Pues ten cuidado nada más No tengo No tiene Ok. ¿Qué pasa? Sucio. Ah, si mira, ¿oye otra? ¿Quién aquí? Es una Zeta seca, ¿res? Es una Zeta muy seca, recupera un PC. Ok, bueno. A ver... Oh... Ok... Estaba checando algunas cositas... ¿Ahora que quieres un chitán? ¡Que loco! ¡Eres el mejor! ¡Muchas gracias de nada! ¡Susos! ¡Susos! Gracias, Mario. Esta concha fue echada a mi medida. Por eso me sienta tan bien. A que me queda genial, no? Pues sí. No puedo alcanzar a esos... ¡Susos! Muy difícil atraparlos. No, no los puedo atrapar. Oh, sí. A ver, ya que me quito. Ah, miren, aquí hay más. ¿Qué es esto? Disco, marea, funciona. Sí funciona. Paraliza y aturde a todos los enemigos. Un rato. Son 10. Entonces, 29. 8. ¿Y esto qué es? Trifica a Mario de un terrata. Y daña a quien lo toque. Yo creo que una de estas. Entonces, me imagino. Ah, medallas, objetos. ¿No lo puedo seleccionar? Bienvenido. Esta es su tienda. Tiene copa de confianza. Vender. Recuperar. Oh. Me equivoco el botón, no manches. Me dicen. La tradición. ¿Qué hay guardado? Vaya. Según dicen estos. Om. Bom. Han escapado hace poco de la fortaleza de hermanos Copa. Por supuesto, las cosas no están mucho mejor aquí en el pueblo. Los fuzzis son muy salvajes, pobres. Om. Om. Yo. Yo. No salgo a casa porque podría eso. Por tal que los fuzzis. Fuzzis. Me engañaran. Probablemente me quitarían la concha y jugarían con ella. Sé que no estoy muy bien sin la concha. No, gracias. Me quedaré aquí y escucharíamos. Nos hemos escapado de la fortaleza de los hermanos Copa. Pensamos que al menos tendríamos algo de paz aquí en el pueblo. Pero estábamos equivocados. Los fuzzis están organizando una buena placa. Por aquí todo lo que queremos es un poco de paz. Poblas y también. Debes escuchar a los hermanos Copa. Tal vez nos hacen trabajar muy duro. Para ellos, los trabajadores, no tienen derechos. Nunca volveré a trabajar en un sitio tan terrible. ¿Antigua ya? Ajá. Avance informativo. Los fuzzis me voy a ir por el pueblo Copa. Recomiendo en precaución. Cuando se viaje por el pueblo y sus alrededores. Radio Isla. A ver, déjenme, le subo. Ya, 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 ¿no? Ok. Vamos a guardar. Ok. Vamos a guardar. Ay, una hoja copa. Esta hoja hallada en el pueblo. Era 3PF. ¿Qué objeto quieres usar? Te deshiciste. Pero no quiero deshacerme de eso. Lo que quiero es guardar. No puedo llevar más objetos. Zeta seca. Miró por el pie. PF. Bueno, pues la zeta. Los fuzzis no podéis derrotarme contra el plan mi fuerza. Ya ha sido eso super fuerza, ¿verdad? Las canciones que le ponen. Ay, mira. Está con su concha. Así, hijo de tú. Está muy difícil. No, es que está difícil. No, es que está difícil. Sí. No, es que está difícil. No puedo. Es aquí Eso Debería haberlo sabido Eres muy listo Mario ¿Qué problema? Puesto que la cerradura alta Seguridad A que no puedan llevársela Nunca podrán quitarme la Para ser sincera No sé si yo quiera Me la podré quitar yo Es un problema porque no sé Aquí no sé qué Es atraparlo entre los dos Es que No manches Voy a tener que quedar en algún lugar Tienen que venir para acá Tienen que saltar igual lo mismo Tienen que venir para acá Tienen que haber un patrón Que venga para acá Tiene que haber un patrón Que venga para acá A ver Voy a quedar ahí Voy a ver si puedo Pues ahora viene para acá Hice para allá Viene para acá Híjole No, no puedo Ah, sí, esto ya lo olvidé Ah, sí, esto ya lo olvidé Vamos a pasar aquí Ah, sí Aquí hay una ñura Ay Esos Foxy nunca van a dejar De hacer travesura Mi marido nunca está Cuando hay problemas Mi marido Se llama Unogrado ¿Qué conocerás? Afirma ser un famoso explorador ¿Quién sabe si es verdad o no? Habla demasiado Debe de haber algo por aquí No parece no Hay que hay problemas Supongo ¿Quién está ahí? Estoy muy ocupado ¿Qué? Espera ¿Eres Mario? Sí Me llamo Cooper Encantado de conocerte Habernos encontrado aquí Debe ser cosa del destino Necesito un gran favor Espero que me puedas ayudar Ese Foxy salvaje Me robó la concha Después de mi Después de mi vida Es lo más importante Para mí No puedo ir por ahí Si mi concha Es muy embarazoso El problema es que los Foxy Son demasiado rápidos Para que les atrape Así que no No te importa Puedes ayudarme Recuperar a mi concha Te lo ruego Eh Mario Parece que está mal Debemos ayudarle Foxy me robó mi concha Está dentro de la casa Cubriré la puerta Mientras le atrapas Rápido Lo bueno es que iba A cubrir la puerta ¿No? Mira No le iba a dar Al Foxy Al Foxy Y Y Una Z Bien No sé cuánto llevamos Pero Un martillo Un Dos Tres Y Bye Bien Para atrás Y Uno Dos Y Y Adiós Me imagino que es aquí No puedo saltar Ah no Si Mira Polines Y Aquí No Demonios No puedo Ay este Fusi ¿A dónde me quiere llevar? Oye 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 Oh no Miork Miork Ay No vi Miork ¿Dónde me escondo? Yo vi Ajá Dos Tres Me imagino que ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Si le di muy rápido Miork ¿Dónde me escondo? A ver Otra vez Ahí está Esquera derecha Ajá Ok Hasta el último Este ¿Eh? Miork ¿Me has escogido dos veces? Oh Debes Por la suerte En serio Uy A ver Ahora más rápido ¿No? ¿Dónde me escondo? Creo que fue en este No estoy segura Sí Mira Miork No Toma Esta estúpida concha Eres demasiado duro Para mí No seré malo Nunca más Lo prometo Quizás Ok No sé si Vaya a salir Algo de aquí No Parece que no No hay más Algunas cosas Ah ya Mira Mario Aquí está Me he dado cuenta Que debo Hacer algo Contra los Futsi No puedo recuperar Mi propia concha Perderé mi reputación Me da igual Si no tengo la concha puesta Debo darles una lección A esos Futsi Hemos recuperado Tu concha Sí Toma Esta es mi concha Oh sí Oh sí Me has recuperado Eres el mejor Mario Te debo una Me alegra oír Que eres feliz Mira Mario He tenido una idea ¿Te has encontrado Profesor colorado? No Es un profesor De arqueología Copa También es conocido Como explorador Eso es Bueno Vivo cerca de él Admiro al profesor Colorado Desde que era Niño Nada Me haría más feliz Que viajar por el mundo Resolviendo misterios Igual que él Así que ¿Crees que podía Por favor Llévame contigo Mario Te ayudaré Venga Déjame ir ¿Qué piensas Mario? Sí Genial Genial Yo Cooper Prometo Seguirte allá Donde quiera Que vayas Incluso al fin Del mundo Usa Usa para lanzarle Usa Lanzarle el objeto Y podrá lanzar Usa Triángulo para lanzarle Y podrá alcanzar un objeto Y usa el interruptor lejano Ah Durante el combate Puede atacar a un enemigo En el Del suelo Con lanza Concha O puede atacar Con todos los Enemigos del suelo Con super concha Cuando quieras Cambiar de compañero Pulsa Y elija El que quieres usar Oh Ok ¿Y cuál es el Para lanzar o qué? Me imagino A ver Opciones Control Porque no sé ni qué es Oplet Right A A B C Cha L R SD V Ok SD V SD V Mjork 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 Ha cambiado opinión Partillo ¿Quieres luchar? Uuuu Quieres luchar Excelente Bueno Ya quería ir ahí a guardar Pero bueno No importa Y Super concha 3 PF Ah Ya Ok Concha Oh Ya Ok Muy entendiendo Oh Vaya 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 Ya entendí Este Como le hace Oh Dios Dios Me están quitando vida Me van a quitar vida Dos Dos No Super concha A los tres Vámonos Uy Suerte Suerte Uy Ojalá 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 Peligro Vamos a ver Otra vez Una Z Otra vez Ah Si Hop 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 Y Luego Vamos a Concha A él Bueno Ya era Me imagino Le queda Al otro Uno Nada más Pura suerte Dos Tres Oh Si le quedan Pensé que no Bueno Ya Eso era Bueno Ay Siento mucho frío Mork No Seremos buenos Seremos buenos Jeje Ok Bueno Vamos a A guardar A guardar Un equipo Eh Espera Nebilidades Y Lo que no entiendo Es R ¿No hay otra? A ver Déjenme Veo Parece que no No entiendo No sé Ni como Oh Por Dios No sé Ya sé Está muy raro Bueno Vamos a ir A guardar Pensé que La iba a agarrar Pero no sé Qué sencilla Su casita Ay Bien Vamos a guardar Por aquí Está Bueno A ver Déjenme Veo si puedo ayudar Ah Ya Ah Ya Se puso Lo de Se puso La conchita Se han ido Fiu Tío La verdad Ahora Pues voy a ir Ah Ya está Diciéndolo Bueno Vamos a ir a guardar Pues por acá Por aquí Vamos a guardar Y Listo Y bueno Entonces pues Lo dejamos aquí Porque creo que ya Un poquito me excedí No lo sé Pero bueno Hoy tuvimos una Una grande Este Pelea Con los Futsi Vimos que Hay un montón Bueno Había un montón De Futsi Ahí Haciendo sus Caus Quitando de las Conchas A los Copa Y bueno Pues espero que les haya gustado El video de hoy Este No olviden Este Darle like Y Dejar sus comentarios Yo estoy tratando de responderlos todos A lo mejor me tardo Sí Pero no Respondo ¿Vale? Y bueno En las redes sociales Las dejo abajo De la descripción O al final del video ¿Vale? Y recuerden también Ponerle Bueno Activar La campanita De Este De las notificaciones Porque si no No van a saber Cuando Cuando subo un video ¿Vale? Y bueno Yo soy Contest Gothic Y nos vemos en el próximo capítulo De Mario Paper No Paper Mario Hasta la vista Chao Jajaja 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 En la ciudad de México Queremos que lo De los cagas De los cagas Jajaja De los cagas